A ver chavales Ya terminaste la afeitación Y vamos a ver el resultado Les agradecería muchísimo que utilizaran el código Jorge Isaac 115 con doble A En la tienda de Fortnite para apoyar el canal Y estar mamadísimos como los agentes Coabúsculos Como agente, como está mi público aquí presente Si llegamos a los 100 me afeito esta barba En directo siempre y cuando lleguemos a los 100 Antes de que acabe en marzo, yo sé que se puede llegar Chavales, solo falta un poquitito Y llegamos a los nuestros primeros 100 Suscriptores, ojito, que no es poca cosa Hay cofre acá adentro, ¿no? Ay, pero aquí viene la tormenta ¿Por qué no me avisaron de la tormenta? ¡Oh, vamos! ¡Hostias! ¡Espectacular! ¡Ostras! Acaba de regalar Grimaldo 5 subs Lo cumplió, lo cumplió 5 subs al azar ¡Hostias! Regaló 5 subs aleatorias Espectacular, incluso ahorita él se convirtió en el top 1 De regaladores de subs ¡Hostias! Claro pues Faltaban 10 Pero como ella regaló 5 Ahora solo faltan 5 ¡Hostias! 5 subs más Y me afeito la barba, chavales Me la afeito ahorita mismo, ¿no? Claro, pues estamos en directo Y llegamos así ¡Ojo! ¡Ojo! Que no me había puesto a pensar De que hoy mismo me iba a tocar Me iba a tocar afeitarme Si es que llegamos hoy Ahí sí, no lo sé Obviamente A ver, vamos a... ¡Ojo! El editor se ha unido al canal ¡Hostias! Acabo de regalar las últimas 5 que faltan Ya completamos la meta ¡Ostras! Saludos al crack de Grimaldo 20 Y gracias por regalar 10 suscripciones en total ¡Efectacular! ¡Hostias! 5 personas se han llevado al azar Suscripciones gracias al crack de Grimaldo Todos escriban GG en el chat por Grimaldo O sea, ¿sabes qué significa eso? Que tengo que afeitarme en directo No pensé que en este directo iba a ocurrir eso, ¿sabes? Me afeito en directo, cracks Nickyplay me va a ayudar Ya llegamos a 100 suscriptores, chavales Ok, chavolardos Ha llegado el momento De Afeitarme la barba Hemos llegado a la meta de 100 suscriptores En este mes de marzo Bueno, ya somos 102 Y por eso tengo que cumplir con el reto De afeitarme esta barba, chavales Para eso, he traído a mi compañera Y amiga y esposa Nickyplay115 Saludos a Nickyplay ¡Hola! Un saludo a todas las personas que están aquí en este chat El fin de la barba 115 El día del juicio final está por comenzar Llegó el momento de la barba Ok, ¿cómo se hace esto? Primero hay que poner un poquito de No me patrocina esta marca por si acaso Así que vamos a taparla Ok, pongo un poquito de esto Espuma para afeitar ¿Tienes que sacar toda la barba? Sí, o sea, me parece bien que ya sea momento de sacarla Mira, ahora parezco para Manuel ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto Bueno, tú solo vas al primero De ahí yo termino el otro Porque después si no me vas a lastimar Tienes que hacer despacito Tienes que hacer despacito Porque me vas a jalar los pelitos que tengo Tienes que hacer aquí Solo un poquito ya ¿Ahorita? Sí, sí A ver chavales, viene el momento No quiero hacerlo O sea, sí quiero ya afeitarme Porque cumplimos la meta Pero Nicky me va a hacer doler Me va a hacer sangrar Tengo miedo Después ¿Qué pasó? Me duele Despacio dije Pero es despacito Si sale sangre Pues ya valió Dicen Oye, que tenés unos peros Y nada Ponte más crema Más bien Mira cómo va quedando ¿Sale sangre? No Ah, ven Hasta ahora va bien Ya va eliminando Dale, tú puedes Nicky Play Pero ponte más Ya, ya, dale Pero ponte más Dale, ya, dale Qué guapo sobrino dice Sí Ya, ahora ya lo voy a hacer yo Que si no va a demorar un siglo Nicky me da miedo No, por ahí ya no Por ahí ya no Solo por la mitad de la letra Mira, ya está quedando Ya estoy quedando como caos Que eso no tiene guarda aquí abajo Nunca había hecho Tener esto en directo Ni se me había ocurrido Afectarme en directo Me parece un poquito asqueroso Pero bueno A ver, chavales Rape no dice Ya, qué tal si me quedo así No, parece feísima Mira esa cosa más fea No, me veo así Mira Qué horrible No, quítate esta tontera Bueno, cada vez es un poquito así ¿No? Cada vez tienes aquí Jorge Jorge antiguo ha sido revelado Es verdad Regreso a mis inicios Chavales El regreso de Jorge ¿Qué tal? Es que ya ni siquiera me No será que se tiene que cortar con tijeras No, no, no Tengo que hacer en el baño El resto Es que hay muchos pelos aquí Necesito el chorro Para sacarlos Ya El resto lo voy a hacer en el baño, chavales Jorge el barbero 115 A ver, chavales Ya terminaste la afeitación Y vamos a ver el resultado Pero primero utilizar el código Jorge Isaac 115 en la tienda de Fortnite Ahora sí, cracks Ahí está Sin barba Vuelvo a ser un bebé Ahora se me hagan de besarte ¿Qué les parece, chavales? Jorge All school Regresa Ahora me veo más niño Jorge, bebé ha sido revelado Voy a goberse aquí el 15 El otro día te vuelve a crecer los pelos No, no, no Eso ¿Desde cuándo me empecé a dejar crecer la barba? ¿Hace un mes? ¿O más de un mes? ¿Alguien se acuerda Desde cuándo empecé a dejarme crecer la barba, chavales? Ah, aquí ya me empecé a dejar la barba Mira, mira, aquí se nota, se nota Se nota un poquito de sombra Ya me empecé a dejar la barba ahí Desde el 3 de febrero Ok, todo el mes de febrero Y todo este mes de marzo Vieron esta barba O sea, esta barba fue de dos meses Sin afeitarme Miren, 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 miren Aquí ya empezaba a tener un poquito de sombra Aquí, si ves Aquí ya me estaba dejando crecer Luego de unos días Con la quinta de Chun-Li ¿Cómo está mi barba? Aunque también muchas veces reutilizaba Aquí, aquí Ahí, ahí Mira, mira, mira Ahí ya creció un poquito más Aquí está, mira Con barba Jorge, con barba A ver, ¿cómo está? Así Hostia, hasta estoy con la misma camisa Hasta estoy con la misma camisa, chavales Si hay suscripciones Si llegamos en marzo Entonces, en abril Vamos a poner las cosas Un poquito más difícil, ¿ok? Gracias, Javier Panakit Buena idea Si llegamos a 250 suscripciones En total En este mes de abril En mi Twitch Hostia, ya está regalando suscripciones Aún ni empieza el mes A ver, cracks Hemos cumplido La meta de 100 suscriptores De Twitch De este mes de marzo Y me afeité la barba Ahora, tenemos una nueva apuesta Si llegamos A 250 suscriptores en total Contando con los 100 de ahorita 250 en total En este mes de abril Me voy A pintar El cabello, chavales Nunca lo he hecho Nunca en mi vida Me he pintado el cabello Por eso lo pongo Un poquitito más difícil 250 suscripciones El Twitch En este mes de abril Y Me pinto El cabello No sé qué color puede ser Tal vez morado Por el cubo de Kevin Del logo de mi canal Tal vez rubio Tal vez No lo sé No lo sé Pero ya te voy a hacer Una apuesta, chavales 250 suscripciones De Twitch Este mes De abril Y Jorge Isaac 115 Se pinta el cabello ¿Será que llegamos? 250 Suscripciones De Twitch Espero les haya gustado Este video De ser así Dejen su buen like Y compartan esto Con todos sus amigos Para que se enteren Lo que hablamos El día de hoy Suscríbete Y activa la campanita Para ser de los primeros En conocer los nuevos secretos Y teorías de Fortnite Y no olviden Seguirme en mi canal De Twitch Donde hacemos directo Todos los días Yo soy Jorge Isaac 115 Nos vemos en un próximo Directo de Chavalar 2 Un saludo a todos Y adiós Chau Chau